Amigos, se han aprobado 117 millones de dólares para darles en incentivos a las personas para que se vacunen en un estado. Y no se van a imaginar, amigos, va a haber personas que van a poder ganar hasta 50 mil dólares. En este video les quiero explicar todos estos detalles, amigos, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques de estímulos económicos y las noticias sobre las criptomonedas. Si a usted le gustan estos temas, consideren suscribirse, dejen un gran like, la verdad, nos ayudaría muchísimo. Pero primero, muchos saludos a Ricardo Ventura y Irene Soto, ya que fueron la primera persona que comentaron en el video anterior. Dicho eso, vámonos a los temas de hoy. Bueno, amigos, en este video les quiero presentar todos los detalles. Yo sé que se los mencioné brevemente el día de hoy por la mañana, pero quiero hacer un video específico sobre este tema. Ya como se los he mencionado, amigos, como muchas personas en este momento ya no se quieren tomar la vacuna sobre coronavirus. Lo que van a venir haciendo, amigos, es darle incentivos o básicamente pagarles a las personas para que se vayan a tomar la vacuna. Ok, antes de presentarles todas estas noticias, por favor, díganme, amigos, ¿qué opinan ustedes? Si ustedes piensan que es algo bueno que el gobierno o los estados, mejor dicho, les paguen a las personas para que se vayan a tomar la vacuna de coronavirus, comenten abajo. Pero mientras tanto, aquí tengo mi cafecito, amigos. Es un cafecito cubano. Es un restaurante donde yo vivo. Está muy, muy bueno. Si ustedes me recomiendan cualquier café, comenten abajo. La verdad, amigos, soy adicto al café. Pero bueno, fíjense, amigos, en este momento, California va a pagar casi 117 millones de dólares. Y sí, amigos, esto está aprobado. Ok, está aprobado. Va a pagar 117 millones en regalos y efectivo para alentar a las personas a vacunarse. Esto, amigos, lo está haciendo California porque en este momento, como se los he mencionado, las personas ya no se quieren vacunar. Técnicamente, lo que quiere hacer Joe Biden es llegar más o menos al 80% de las personas vacunadas de aquí a 4 de julio. Pero en este momento, amigos, las personas ya no se están alineando. Y hay que recordar, técnicamente, amigos, ustedes para tomarse la vacuna sobre coronavirus ya no tienen que recibir una recomendación o, como dicen, un referral, una referencia de su médico. Ok, básicamente ya pueden ir a cualquier lugar, se la toman y es todo. Pero fíjense, amigos, con la esperanza de vacunar a más personas en California, el gobernador Gavin Newsom está introduciendo un programa histórico de incentivos de vacunas de 116.5 millones de dólares. El jueves Newsom lanzó, se llama Vax for the Win, un nuevo programa de incentivos de vacunas diseñado para alentar a las personas en California a vacunarse antes de la repartura del estado el 15 de junio. Bueno, hay que recordar, amigos, si no me equivoco, técnicamente California, yo vivo aquí en California, en la área de Los Ángeles. Técnicamente somos uno de los últimos estados que estamos abriendo por completo, verdad? Sí, las restricciones ya no están tan fuertes como estaban antes. Personas están regresando a trabajar, los restaurantes están abriéndose. Pero a partir del 15 de junio es cuando completamente se va a abrir el estado como otros hemos visto, como Texas, por ejemplo. Ok, pero bueno, según un comunicado desde el estado, a partir del 27 de mayo, los próximos dos millones de personas que comiencen y completen su vacunación de coronavirus serán automáticamente elegibles para recibir una tarjeta prepagada de 50 dólares o una tarjeta de comestibles, comestibles. Ok, los residentes de California recibirán un mensaje de texto con un código de canje de tarjeta prepagada electrónica enviada a su teléfono móvil o dirección por correo electrónico de 7 a 10 días después de su serie de dos dosis de Pfizer o moderna o una dosis sobre la Johnson & Johnson. Se mantendrá una tarjeta de incentivo para quienes inicien su vacunación al inicio del programa. Aquellos que no tienen un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico pueden recibir una tarjeta física llamando a este número que estará aquí. Pónganle pausa y amigos, obviamente si ustedes amigos les gustaría recibir eso, llamen a este número. Ok, ahora hacer que todas las personas de California elegibles se vacunen es la forma en que recuperaremos a nuestro estado de esta pandemia, dijo el gobernador Newsom. California ya ha logrado un progreso increíble en la lucha contra el coronavirus con las tasas de casos más bajas del país y administra millones de vacunas, perdón, más que cualquier otro estado. Pero no nos detendremos ahí. Estamos haciendo todo lo necesario para lograrlo. Las personas en California se vacunarán a medida que nos acercamos al 15 de junio para ayudarnos a reabrir completamente de manera segura. Ok, no más amigos para darles más información porque si les tengo toda esta lista amigos que se los quiero presentar para que vean exactamente qué lugares están dando incentivos para que las personas se tomen la vacuna. Ok, entonces además de la tarjeta de regalo de 50 dólares, el 15 de junio se van a seleccionar 10 ganadores adicionales para premios en efectivo o básicamente estímulos de 1.5 millones de dólares cada uno por un total de 15 millones en premios en efectivo. Los californianos con al menos una dosis de la vacuna de coronavirus que tengan 12 años o más serán elegibles para ganar. Si ganan alguien menor de 18 años el dinero en efectivo, se depositará en una cuenta de ahorros hasta que cumpla 18 años. Esto, amigos, la verdad es muy, muy sorprendente. Nunca me imaginé que íbamos llegar a este punto, la verdad, a tratar de mandar muchos, muchos incentivos a las personas para que se vacunen. Comenten abajo qué es lo que opinan ustedes, pero dice también como parte del programa Vax for the Win, se le van a seleccionar 30 ganadores para ganar un premio en efectivo de 50 mil dólares cada uno con 15 ganadores seleccionados el viernes 4 de junio y otros 15 seleccionados el viernes 11 de junio por un total de 1.5 millones en premios en efectivo. Las personas en California con al menos una doce de vacuna que tengan 18 años o más serán elegibles para ganar. O sea, técnicamente va a ser una una rifa, verdad, para que puedan ganar. Hasta la fecha California ha administrado más de 36 millones de dosis de coronavirus. El Estado estima que ahora hay 12 millones de personas que son elegibles para la vacuna, pero no, pero que aún no han sido vacunados contra el coronavirus. Entonces, amigos, aunque sí estamos viendo muchísimas personas que se han vacunado, todavía quieren empujar, empujar para que más personas se vengan vacunando. ¿Ustedes, amigos, harían esto? ¿Ustedes tomarían algún incentivo de su estado para que se tomen la vacuna? Porque técnicamente en este momento sí es California, pero amigos, casi se lo puedo garantizar que más y más estados se van a agregar a esta lista. Entonces, amigos, ya más para que tengan eso en mente, les voy a presentar exactamente. Bueno, no más para aclarar. Ahora, técnicamente, amigos, para que ustedes puedan entrar a esos rifas, verdad, que quiere la California, lo único que tienen que hacer es vacunarse, verdad. Ahí me imagino que van a tomar su información, lo van a meter a esa rifa y si vienen ganando, lo vienen contactando. No tienen que firmar nada, verdad. Eso va a ser automáticamente, pero eso ya depende de ustedes. Yo no soy doctor para decirle que se la tomen o no se la tomen. Eso ya es, amigos, independientemente de ustedes. Ahora, esto es lo que ustedes, amigos, podría ganar para vacunarse en el sur de California. Esto es una lista, amigos, muy, muy detallada que se los quiero presentar, que son muchas cosas, amigos, que yo no he escuchado y me imagino que muchos de ustedes en este momento ni saben, verdad. Pero bueno, pongan muchísima atención. La CVS, la CVS, amigos, siendo la farmacia. La farmacia en sí ofrece 125 obsequios diferentes de 500 dólares y 5 obsequios de gran premio de 5 mil dólares para reuniones familiares. Hay que recordar, amigos, estos son las personas para que si se vienen tomando la vacuna, son de los premios que van a poder ganar. Como pueden ver aquí, empresas que ofrecen incentivos para las vacunas. Nunca había escuchado de esta, amigos, Norwegian Cruise Line. La línea de cruceros ofrece 100 cruceros de 7 días para 2 en un camarote con balcón a su elección de destino, incluidos el Caribe, Alaska, Europa y más. También otro es Procter & Gamble. La corporación ofrece un viaje VIP al Super Bowl en Los Ángeles para dos personas. El viaje incluye boletos para el juego del Super Bowl, pasaje, aéreo, estadio en un hotel y más. Otro es Unilever. La corporación ofrece boletos de cupones Night Out para usarlos en productos Unilever gratuitos que incluyen Dove, Tresme, Suave, Degree y más. Y también está el gran premio de un paquete a la final de la Ford de la NCAA 2022 para dos personas. Eso, amigos, la verdad, nunca he escuchado yo de eso, pero es una de las cosas que están incentivos para las personas para que se vacunen. También, amigos, incluye Autoridad de Turismo de Bermudas. Bermudas ofrece cinco viajes de tres noches y cuatro días para dos. Los viajes incluyen paseje aéreo, alojamiento en hoteles de lujo, transporte de ida y vuelta y más. Hinge, la aplicación de citas ofrece 500 tarjetas de regalo de 100 dólares para citar a una pareja ganadora. Recibirá el gran premio de una tarjeta de 5 mil dólares por una experiencia de cita definitiva. iHeart Media, la compañía de medios ofrece un paquete VIP para que dos personas asistan a la iHeart Radio Music Festival, que incluye pasaje aéreo de primera clase, hotel, asientos en el piso, experiencias entre bastidores con artistas y otras sorpresas. SmartSoup, la compañía de planificación de viajes, ofrece seis recorridos en acompañamiento con completo, incluido pasaje aéreo para dos o uno de los muchos destinos internacionales. También, Windham Rewards, nunca he escuchado de esto. Muchas de las compañías, amigos, nunca la he escuchado, pero son los incentivos que le están ofreciendo las personas. Además, el programa de recompensas de la cadena hotelera ofrece cinco escapadas del fin de semana de dos noches con una mejor de membresía Platinum. También hay una escapada de siete noches al gran premio que incluye un cupón de pasaje aéreo y una mejora de membresía Diamond. También canjeable en miles de hoteles, complejos turísticos de clubes y vacaciones y alquileres de vacaciones en todo el mundo. También, amigos, el sorteo de la CBS finaliza el 10 de julio. Otras cosas que han estado ocurriendo, amigos, durante todo este proceso de vacunas es Krispy Kreme. También, Krispy Kreme, amigos, les ha estado ofreciendo una bona gratis casi todos los días. Sí, desde el como pueden ver aquí, desde a partir del 22 de marzo. Shake Shack, la cadena de hamburguesas ofrece papas fritas cortadas arrugadas gratis a cualquier persona que muestre su tarjeta de vacuna. The Vitamin Shop, el minorista nutricional, le está ofreciendo un refrigerio o bebida saludable de tamaño completo gratis a cualquier persona que muestre su vacuna, su tarjeta de vacuna. Las tiendas de combustibles Safeway y Albertsons ofrecen un 10% de descuento. Los clientes de la Target pueden obtener $5 de descuento en cualquier compra cuando se vacunen sobre coronavirus. También, amigos, Amazon. A principios de mayo, Amazon anunció que contratará 75,000 nuevos trabajadores de Estados Unidos y Canadá y otorgará un bono de $100 a los nuevos empleados que muestran que se tomó la vacuna de coronavirus. Aplicaciones de viaje compartido, tanto como Uber como Lyft, están ofreciendo viajes gratis a los sitios de vacunación hasta el 4 de julio. También, amigos, para Uber, hay cuatro viajes gratis con hasta $25,000 de descuento para cada uno. Incluso, incentivos en California se los acabo de mencionar, amigos, hay muchos, ¿verdad? Pero, por la mañana, amigos, les mencioné, ¿verdad?, que técnicamente, bueno, la área de Los Ángeles va a venir ofreciendo tiquetes de toda temporada para que vayan a ver el deporte de hockey de los Kings o los del Galaxy del fútbol de la MLS, ¿verdad? Pero, como se los he mencionado, amigos, aquí están los $116,000.5 millones de dólares que van a estar disponibles para ayudarles o estimular la economía, dándoles dinero a las personas y todo eso, ¿verdad?, para que las personas puedan ganar. Entonces, amigos, como pueden ver aquí, esto es lo más interesante. También habrá 30 ganadores de todos los californianos vacunados seleccionados para esos sorteos de premios en efectivo de $50,000. Viernes, entre el 4 y el 11 de junio, anuncian por un total de $1.5 millones de dólares, que quiere decir que van a venir ganando $50,000, ¿verdad?, esos 30 ganadores. Además, 10 de todos los californianos vacunados ganarán $1.5 millones el 15 de junio para un total de $15 millones en premios en efectivo. Esto, amigos, si gustan, se los puedo poner en la descripción si a ustedes les gustaría leerlo, ¿verdad?, con más calma. Pero, obviamente, todo esto es en California. Se los puedo garantizar, amigos, que todos los estados van a ofrecer algo similar, ¿ok? Nomás se los traigo porque es algo que me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Yo sé que muchos de ustedes me miran en California. ¿Ustedes piensan, amigos, que esto es bueno? Darles dinero a las personas, ¿verdad?, o que entren a ciertas rifas si se vienen vacunando. ¿Qué opinan ustedes? Díganme sinceramente, amigos, su opinión honesta porque quiero saber qué es lo que opinan ustedes, así que comenten abajo. Y, bueno, amigos, si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse, dejen un gran like, prenden esa campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subimos un video. Lo único que yo les pido en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.